Bueno señores, continuamos con más de estos premios y seguimos aquí comentando, ya miramos que Taylor Siv, la que tenemos de fondo, ganó. Yo realmente yo pensé siempre que iba a ganar ella, era la favorita, ¿no? Siempre es la favorita. Es la más popular. Como se mencionó, si ustedes escucharon que en los premios, dice que es la octava vez que ella gana, o el octavo premio que ella gana en estos. Sí, comentábamos en el show que estábamos hablando de que se dio varios premios desde que comenzó ella en la música, ¿no? Porque como es el género country, es lo que más se vende ya, es lo que más... Sí, tiene la situación bajo control, está dominando ahorita. Bueno, ahí tenemos a Alejandra, al otro lado, contanos Alejandra, ¿qué está pasando en el mundo del Twitter? Así es, ahora pues yo me encuentro aquí con más de la página oficial de estas premiaciones. Y pues fíjate que, ¿quién iba a decir que Taylor Swift y Selena Gomez juntas, sentadas en estas premiaciones? Bueno, no sé qué pasa por ahí. También estábamos viendo aquí que, ¿quién iba a decir también que Taylor Swift iba a ser mejor cantante femenino? Muchas felicidades, les dice el encargado de esta página. También estábamos viendo la presentación de Justin Bieber y también esta nueva banda, bueno, no tan nueva porque salió en el 2005, The Band Perry, que estuvo buenísima, que esta agrupación es la chavita esta con sus hermanos. Así que muy buena, que ella también está nominada con música country, así que le vaya muy bien a esta nueva banda. Pero nosotros seguimos con más de las premiaciones, con más de estos buenísimos premios, así que vamos al set principal con más de los premios. Bueno, gracias Alejandra, ahí está contándonos todo porque es segundo a segundo en las redes sociales. Bueno, bueno, hay más, voy a leer algún par nominados, tenemos mejor álbum, que hablamos de Adele, está junto con Lady Gaga y Rihanna. Yo tengo que ir con Lady Gaga, yo soy fan de Lady Gaga. Ya que están hablando de que vos preferís Lady Gaga, voy a hablar un poquito acerca de los nominados de mi género, del urbano. Y está Lil Wayne, Chris Brown. Lil Wayne está nominado en varias categorías, pop, pop rock, no, pop rap, más que todo. Y está bastante, él ha tenido bastante auge como rapero y le va a ir bastante. Yo espero que gane, a decir verdad, yo espero que gane Lil Wayne. Bueno, ¿qué les pareció la actuación de Justin? Muchas lucecitas. Sí, muchas lucecitas y estábamos viendo que ya anda en lo navideño el muchacho. Sí, también está mudando la voz, ¿verdad? Sí, lo que le decía yo, ya está más hombrecito. Sí. Pero es una etapa difícil porque me parece que le está costando cantar. Sí, creo que sí. Pero bueno, vamos a seguir con más del show porque los American Music Awards continúan. Vamos a ver. Bueno, continuamos con más de estos premios que ahorita fue un bloque bastante intenso, ¿verdad? Ya tuvimos presentaciones en vivo, premios. Cuéntenme, jóvenes ilustres que estamos aquí. Yo estoy inconforme. ¿Por qué? Yo estoy inconforme porque Lil Wayne no ganó. Ganó Minaj y yo estoy inconforme por estos señores. Estoy inconforme. Tenía que ganar Lil Wayne. Yo pensé que iba a ganar Kanye West, pero ¿nos ibas a decir? No, a esa parte no la entendí mucho. Sí, ¿verdad? Porque son desconocidas para mí, pero me gustaron las actuaciones en vivo. Ahí está para que vean que yo les dije de que Nicki Minaj se iba a quedar con un premio. Nicki Minaj ha tenido muchísima presencia en el 2011 y sobre todo mucho apoyo también. Vamos a dar lectura también a los saludos que la gente nos manda vía Vivi. Aquí nos están diciendo que está bello, pero ustedes, bueno, una excelente transmisión. Me gustaría que hubiera voz femenina, dice, para la traducción a las artistas de mujeres. También Harim nos dice que es todo un éxito y Marco nos hablaba, por cierto, del show. Dice que le gustó mucho la presentación de Chris Brown y la de Nicki Minaj, pero que Justin Bieber se vio muy pobre y no se lució, pero seguro de ser por el cambio. No hubo un factor sorpresa, los mismos movimientos y... La voz está como que... Sí, anda en ese proceso de cambio. Sí, sí, sí. Vamos a ver, Alejandra, qué nos tiene por allá, porque el productor tiene algo interesante que decir. ¿No? Vamos a ver. Contar, Ale. Así es, ahora, y pues yo me encuentro aquí viendo más twitters y pues muchas felicidades a Nicki Minaj, que fue una de las ganadoras de mejor hip hop. ¿Qué les pareció esa premiación? A mí me encantó porque ella era la única mujer en esta categoría, así que no sé ustedes qué opinan. Me sentí orgullosa de ser mujer en estos momentos. Bueno, realmente que sí, porque sí, la única mujer y fue la que ganó la categoría. Creo que eso sí hay que darle el mérito. Pero, bueno, nosotros aquí continuamos viendo el show y espero que usted también lo esté disfrutando en casa. Siga tuiteándonos, siga mandando pues sus comentarios al BlackBerry Messenger y, bueno, pendientes de todo eso. Nosotros seguimos con más de esta transmisión. Bueno, señores, continuamos con más de esta gala de los American Music Awards. Y, bueno, sigo aquí con mi panel de presentadores, pero Alejandra, por el otro lado, nos tiene algo muy interesante que contar. Así que, entonces, siga mandando sus videos y siga tuiteando. Alejandra, ¿qué nos tenés? Así es, ahora yo me encuentro aquí con más del Twitter. Muy emocional la gente. Se estaba viendo ahí con esta presentación de Enrique Iglesias junto a Ludacris. Es buenísimo. También estábamos viendo presentación de Chris Brown, también excelente. Que, bueno, no sé, yo creo que a mi parecer Chris Brown copió un poco la versión de B.Jones. No sé si ustedes se acuerdan, chicas, en los premios Billboard. No sé si ustedes se acuerdan de eso. ¿Qué opinan? Ya, así me pareció a mí, no sé, que fue una copia de la presentación de B.Jones en los premios Billboard de este año. Y también estamos viendo a Kelly Clarkson, una de las primeras American Idol de este programa estadounidense. Buenísimo. Y estamos viendo también la presentación de Enrique Iglesias. También que ganó Rihanna, Rihanna como mejor álbum Soul y R&B con su álbum Love. Buenísimo también. Y qué decir de Nicki Minaj, que estuvo como media hora la muchacha para ir a traer su premio con su vestido ahí. Y no, no se sabe, no se sabe. Pero bueno, están buenísimos estos premios, señores. Así que ustedes son todos invitados desde ya a que sigan viendo estos American Music Awards 2011. Y como les estaba comentando, Aura, no sé si vos viste la presentación de Chris Brown, que se parecía un poco a la premiación de los Billboard con la presentación de B.Jones. No sé si te acordás vos de esos premios. Pues no recuerdo mucho de esos premios, pero realmente sí me pareció que estuvo muy buena la presentación de Chris Brown. Y no, obviamente estuvo excelente la presentación de Chris Brown y también que prendió a todos los latinos que andan ahí en los premios. También en esta categoría que Enrique Iglesias, Pitbull y Jennifer López están nominados como mejor artista latino. Y ojalá que gane el mejor, que gane el mejor. Así que seguimos con más de estos premios, American Music Awards 2011. Mando con ustedes, chicas, al set principal. Bueno, ahí comentaba Alejandra algo de la presentación de Chris Brown y algo que les comentaba yo aquí a mis compañeros es que siempre llama mucho la atención porque Chris Brown baila muy bien y monta unos shows coreográficos espectaculares. Tremendo talento para bailar. Lo pudimos ver en los VMAs que te estaba comentando detrás de cámaras que definitivamente realmente prende, por decir así, el auditorio y prende también a quienes lo estamos viendo. La verdad, gran talento para bailar y también para cantar el que tiene Chris Brown. Y más los efectos que le agregaron, si ustedes vieron al principio, cuando él inició, como que se rompió una pared de vidrio o algo así, pero estuvo excelente. Todo el montaje está muy bueno. Además del talento que, como ustedes mencionan, tiene el muchacho para bailar. Excelente. Su inspiración creo que desde niño fue Michael Jackson y creo que tiene un paso muy parecido a él. Sí, él de hecho lo cita dentro de sus influencias, ¿no? Como que Michael Jackson es como quien dice el top de todas sus influencias musicalmente hablando en la cuestión de imagen coreográfica y todo. Es su inspiración y esto deja en evidencia de que Chris Brown se prepara mucho para su show. Realmente esto se ve algo muy planificado porque la verdad supera los límites, supera las expectativas que uno puede tener de él. Así que de repente también puede ser galardonado en alguna de estas categorías en las que está nominado. Kelly Clarkson estuvo muy bien, ¿no? Estuvo muy bien. Un estilo muy hiper clásico. Como los 30, 40 aproximadamente y todo. Todo el escenario. Muy jacero, o sea, buenísimo. Yo creo que su presentación me gustó bastante. Pero un poquito de ella como que haya... Sí, yo estaba aquí siguiendo, bueno, algunos artistas en Twitter que Alejandra también lo está siguiendo y hay muchas personas que están comentando la cuestión de que se mira más llenita a Kelly Clarkson. Entonces yo tuiteé, ¿verdad? Que qué tiene el aire en los Estados Unidos que las está poniendo. Bueno, Kelly Clarkson siempre ha tenido ese tipo de problemas. De hecho, ella nunca ha sido una muchacha muy delgada. Realmente su genética ya la trae de ser un poquito robusta, entonces... Pero ahorita como que está pasadita. Aunque el vestido muy clásico, corte de sirena, hermosa. Sí, le quedó muy bien con el estilo que escogieron, la escenografía y todo. Me gustó mucho. Peinado, maquillaje, vestido excelente. Excelente. Bueno, los invito a que sigan interactuando con nosotros vía Twitter, vía BlackBerry Messenger que por aquí sí ya están monitoreando. Por ahí vamos a ver si en pantalla pueden volver a colocar el BBping para que la gente nos agregue y pregunte y, bueno, mande saludos. Así es, hay muchísimos comentarios positivos acerca de la transmisión. Realmente dicen que la transmisión es un éxito, lo cual nos motiva mucho a nosotros ya que realmente lo estamos haciendo para que usted pueda disfrutar de todo el contenido y lo que hay por haber. Claro. Por supuesto en esta gran entrega de premios. Nos falta muchísimo y vamos a ver, bueno, quiero mandar un saludo especial a Marco de Romani que nos tiene lindas el día de hoy. Él nos tiene muy bonita, gracias Marco, un besito para vos. Un besito para vos. Y bueno, creo que continuamos producción. Bueno, continuamos con esta gala, así que pongan atención, disfrútenla. Ahí estábamos viendo otro bloque bastante intenso, pienso yo, ¿verdad? Tengo que comentar, la presentación de Jennifer López estuvo a la altura, a pesar de que, bueno, yo no soy fan de pitbull, ¿verdad? Pero lastimosamente la canción va junto con él, pero a pesar de eso, ¿qué presentación? Sí. Viste que todos se levantaron y aplaudieron emocionados. Sí, guau, qué cuerpazo, qué coreografía, qué todo. ¿Qué te pareció? Muy buena, la verdad, encendió al público en segundos y podíamos haber incluso muchos artistas coreando sus canciones. Realmente muy buen vestuario el que tenía, aunque poca ropa podemos decir, la verdad. ¿Qué pensará Marc Anthony de eso? Exactamente. ¿Qué será? Los latinos han estado bien, porque Enrique Iglesias lo hizo muy bien. Bastante bien. Pero como diría un amigo, Jennifer entró como delincuente a robarse el show. Claro, y se lo robó. Se lo robó, se lo llevó, hasta donde lo tiene. La verdad que la presentación de Jennifer López es como que la sensación en el Blackberry, o sea, en el contacto de Blackberry y de Campus Televisión, todos dicen de que realmente se miraba estupenda y que la presentación fue excelente. Es que estuvo increíble, estuvo increíble, realmente se lució. Y bueno, Lady Antebellum, que les comentaba también mientras mirábamos los premios que nuevamente se ganan. Bueno, el año pasado ganaron su primer American Music Award. Y el día de hoy, pues en la misma categoría, vuelven a ganarlo. Así que, algo de estar haciendo bien ellos, ¿no? Son los de, como los favoritos de country. La verdad es que nosotros casi no sabemos mucho de country, porque realmente no se escucha música country en nuestro país. Es como la música más famosa en los Estados Unidos. Es como ranchero para los mexicanos, bueno, country para los gringos. Algo así es. Es un género así como bien, no sé. Podríamos decir que es parte de lo tradicional de Estados Unidos, aunque tampoco es el género que la gente más sigue en ese país. Porque si podemos ver, Taylor Swift casi siempre arrasa con esa categoría de premios. Sí, en este caso, pues también se repite el mismo fenómeno, pero en la categoría de grupo con Lady Antebellum. Sí, bueno, quiero que comentemos algo rápidamente, ¿no? Que los artistas del año, que yo creo que es la categoría más esperada y, no sé, la más... La más competitiva también. Bueno, tenemos a Adele, que estábamos hablando de Adele ya rato. Katy Perry, Lady Gaga, Lil Wayne y Taylor Swift, que son los nominados a la categoría de artista del año. Lady Gaga y Adele, pienso que son las que están ahí peleando. Pero eso está muy reñido, porque también Lil Wayne ha sido un año muy bueno para él. Pero sabemos que, bueno, no sé qué piensas vos. Porque yo acuerdo con Roberto, Lady Gaga y Adele, entre esos dos. Yo quiero Adele. Yo, pues, Adele, definitivamente, es que es mi género. Es tu género, bueno, pero yo sí estoy en ese... Pues está como en el limbo, entre las dos, entre Adele y Lady Gaga. Ambas te gustan más, Ponte, ¿verdad? Sí, no hemos... no he sabido nada de Lady Gaga en el transcurso de la semana. Habrá que ver. Es verdad, porque Lady Gaga con sus cosas había estado... Con sus cosas extravagantes había sido la más esperada, pero no hemos sabido nada de él. Bueno, habrá que ver que más adelante nos depara en esos American Music Awards. Mientras tanto, síganlo disfrutando ahí en la comedia de su hogar. Mientras tanto, síganlo disfrutando.